¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Hípica. Estamos listos, prestos para la orientación de este viernes. Recuerden, siete competencias es lo programado, el horario habitual, una y treinta minutos de la tarde. En esta ocasión, la cuádruple tendrá inicio en la cuarta carrera en el orden. Tendremos aproximadamente treinta mil soles en juego. Las últimas cuádruples vienen ofreciendo excelentes dividendos. Así que estaremos allí seguramente rondando el acierto. Y para ello, nos acompaña el orgullo de Pamplona, John Cano Gamboa. Él es el agente del Jockey Leader, Martín Chuan. Además, con dos décadas de trayectoria en Monterrico, conoceremos un poco acerca de ese trabajo, de esa labor que viene desarrollando en la hípica peruana. Gracias, John, por aceptar nuestra invitación a través de Conexión Hípica. Muchas gracias, Abraham. Muy halagado por la invitación de acá de estar con usted en Conexión Hípica. La verdad, vamos a ver el tema del acuádruple. Ojalá lo podamos orientar en esta oportunidad. Venimos de la pista. Este jueves hubo en realidad poco movimiento. Fueron contados los ejemplares que ejercitaron. Abrió pista el boicón, un tordillo del Elimar, un perdedor, pero estén atentos. Cuando salga inscrito, será un hueso duro de roer. Hoy en su segundo apronte con Jesús Motaban. Observen su desplazamiento, bastante cómodo, ejercitando este tordillo, 700 metros a la meta. 44 su registro, segundo apronte, reiteramos, y será un gran candidato cuando le toque su regreso. Otro ejemplar que destacó es la Lazana Sagrario. No todo fortuna en su última participación. Sin embargo, sus conexiones optaron por volver a intentar contra los machos. Esto será en el clásico hipódromo de Monterrico. Allí observan cuando inicia su fronte, 1.300 metros a la meta, muy fácil, con Erick Arevalo. No obstante, es una yegua acostumbrada a marcar y así lo hizo. Rompió los relojes, parando, conciende su vida en 1.26 y fracción para los 1.400 metros. Esta hija de Weston será contendiente de fuerza en este clásico de grupo, porque esa vecina se acerca para los fondistas del circuito. Otro ejemplar que destacó es la tordilla Soy Manolia, esta que entrena Juan Manuel Humbert con Talaverano. Dejó 47 y fracción y 55.2 para los 900 metros. Es otra que está siempre enredada, metida en la candela. Ahora vamos a tocar un poco lo que ha sido la historia de nuestro invitado, John Cano Gambúa. Reiteramos, son cerca de 20 años dedicados al hipismo peruano, de una posición muy humilde, siendo secretario del recordado fusta Manuel Aguilar. Allí comenzó ese camino, ese pasaje en el hipódromo de Monterrico. ¿No es así, John Cano? Cuéntenos acerca de ese detalle. Sí, Abraham, bueno, Manuel, gracias a Dios me dio la oportunidad de poder trabajar y entrar acá en la hípica peruana con mi hermano Juan Gambúa, que en aquella época era su agente. Y bueno, me dieron la oportunidad de trabajar e ingresé como secretario. Nos fue bien, muy bien para empezar. Tuvimos la suerte de ganar un caballo que siempre me acuerdo, que fue bollante, del señor Bruno Siza, del Stup Póker de Haces. Y estuvo muy bien, me trató bien la hípica, ingresé con pie derecho. Ganando un clásico, en aquel momento entiendo que era la noche de estrellas. Claro, o sea, tuvimos la oportunidad de ganar como un selecto, digámoslo ahora, que es el clásico de las estrellas, con bollante, nos fue muy bien. Y bueno, me empezó a gustar la hípica y todo, y acá estamos, ¿no? Nos gusta bastante estar en la mañana de aprontes, todos los días contigo, con todos nuestros compañeros, y la verdad que hasta ahora nos ha tratado bien la hípica, gracias a Dios. Vaya que te ha tratado en gran forma, porque has estado ligado a, yo que es campeones, en un momento le llevaste el libro, los compromisos de la semana, a Carlos Trujillo, inclusive ganando estadísticas, y ahora haces lo propio con Martín Chuan. Cuéntanos acerca de esa vinculación, ¿cómo llegaste a trabajar con Carlos Trujillo? Bueno, yo siempre fui secretario de Quinetes, y mediante Óscar Sánchez, que me dijo, Gaboa, siempre que vemos el programa, siempre tienes buenas ideas de los caballos, tienes buen ojo, ¿por qué no te pones de agente? Y bueno, y así empezó todo esto. Y yo le dije, sí, sí, déjame pensarlo, y hasta que directamente de las orejas me llevó, y ingresé como agente, empecé con Brandon Tapara, que le agradezco mucho la oportunidad que me dio, y ahí fui pasando los días, los meses, y Carlos me hice para trabajar, cuando suspendieron a Bruno, y me dio la oportunidad de trabajar, y nos fue bien. Gracias a Dios, Juan Carlos es una gran persona, me dio la oportunidad de ser agente de él, ver sus compromisos, y tuvimos la oportunidad de ganar estadísticas, ganar muchos clásicos, muchas coronas, y bueno, gracias a Dios nos fue muy bien. En ese interín, en los camerinos, siendo secretario, muchas veces tienes ese acercamiento, ese convivir con los profesionales. Entiendo que estuviste ligado muy cerca a Benjamín Padilla, también a Alfredo Clemente, ¿qué aprendiste de esos grandes jinetes? No, se aprende mucho, de cada persona, de Alfredo se aprende demasiado, es un jinete que mira sus carreras muy minciosamente, chequea siempre el rival y todo, y eso es muy bueno para un jinete que estudie sus carreras, para ver cómo correr a cada ejemplar, en cada carrera, porque los ejemplares los tiene que correr de distintas maneras cada carrera. De Padilla también se aprende mucho, es una gran persona, es un buen compañero, es un tipo que está ahí siempre ayudando al prójimo, y sí, se aprende bastante, son buenos profesionales. ¿Cómo era la revista de Alfredo Clemente? Entiendo que tenía unas anotaciones particulares. Sí, Alfredo era una persona, como te digo, muy minuciosa para ver cómo corría el caballo, le sacaba las líneas de tiempo a los caballos, y me sorprendía bastante. De él aprendí mucho también, a ver cómo sacarle línea a un caballo, y la verdad que sí, sí, la verdad le daba resultado, porque de lo que apuntaba normalmente siempre le salían las cosas, y aparte que era un gran jinete. Sacarle línea, cuando mencionas ese término, uno también asocia que por allí va ese gusto, esa definición por aceptar los compromisos, porque cuando trabajas con un yokey de élite, un yokey que está posicionado, siempre tiene oportunidad de elegir sobre varias montas en una misma carrera. ¿Cómo se hace el proceso, John? Claro, acá los jinetes que normalmente están el 1, 2, 3, 4, o sea, los jinetes top, siempre están eligiendo los mejores compromisos. A veces no se dan, pero la idea es esa, más o menos nos acercamos a qué caballo elegir, y te puedes equivocar, como puede pasar, todos somos humanos, ¿no? Pero la idea es siempre elegir el caballo que mejor se presta para esa carrera. ¿Cuáles son los parámetros para llegar a esa elección de una monta? Normalmente ver su campaña, su origen, ver cómo lo hace día a día, cómo está, si está galopando bien, o sea, ver cómo está trabajando, si es un caballo que se deja guiar, y todo eso, y también con qué preparadores trabajas, y también darle preferencia a los preparadores que te están apoyando, ¿no? Pero me han dicho que tú eres una persona bien dateada del corral, así que esos profesionales siempre te pasan esos pequeños detallitos que pueden ser la diferencia, ¿no es así? Claro, o sea, se conversa mucho, cuando trabajaba con Carlos conversábamos bastante de los caballos, él me decía, este caballo lo siento mejor, o sea, siempre es bueno hablar bastante con el jinete, ¿no? Porque el jinete es el que está arriba, el jinete es el que apronta a los caballos, es el que los corre, y bueno, en los trabajos vemos, yo me encargo de tomar el tiempo, el jinete termina de trabajar, ¿cómo lo viste? Y yo le pregunto también, ¿cómo lo sintió el caballito? Si lo sintió bien o no, ¿le gustó? Y bueno, ahí va la elección, ¿no? Un hecho que recuerdo con Carlos Trujillo es que siempre ganaba a los selectos, allí está la mano de John Cano Gamboa, que buscaba esos fotrillos que comenzaban, a despuntar, a hacerse, digamos, posibles animadores de estos eventos. ¿Cómo se daba esa magia? Con Carlos tuvimos mucha suerte, no fue muy bien en los clásicos selectos, no nos podemos quejar. Siempre elegíamos, veíamos normalmente los contratos, primero a ver qué puedes correr, si no había nada que correr en los contratos, tratar de buscar las mejores montas, estar al tanto de si el caballo está bien o no está bien, qué jinetes se le cruzan las montas, y estar al pendiente de todos esos pequeños detalles que son muy importantes, ¿no? Para buscar una monta. ¿Recuerdas alguna anécdota de una monta que se te hizo complicado, que se te tropezó en el camino y que haya rendido los frutos deseados, John? Sí, una vez nos pasó con este caballo Zambogringo, del Estudio Altamar, casualmente nos quedamos sin monta, no me acuerdo bien el caballo, pero nos quedamos sin monta para aquella oportunidad de clásicos selectos, y bueno, hay que ir a la cancha a buscarlo, me fui por acá, me quedé esta tarde, aquella oportunidad, me fui al Estudio y justo hablé con don Alfonso, que es una persona que me ha apoyado bastante, y justo se dio la casualidad que Zambogringo no tenía monta, la corría Juan Eugenio, creo, y Juan Eugenio iba a correr otro caballo, entonces se le dio la oportunidad de correr y lo corrimos, y gracias a Dios nos fue bien, ganamos aquella oportunidad de clásicos selectos. Bueno, esas son las anécdotas, la magia de la victoria, actualmente trabaja con Martín Chuan, ya el año pasado vienen de obtener la estadística, este año van por otra, las cosas están saliendo a la perfección, aunque el saldo, la lectura de las recientes coronas, no fue, digamos, lo positivo que se creía, sin embargo, algunos ejemplares cumplieron como Reina del Mambo, corrió decentemente en la polla de Potrancas, en tanto que Alboroto, no tuvo, digamos, esa actuación decorosa, frente a Gran Carosa y compañía, y en el caso de los machos Almazud, se presentó al final para ser quinto detrás del ganador Nuremberg. ¿Qué resultados trajo esta competencia, sobre todo mirando al futuro, lo que serán las próximas coronas, John? Sí, bueno, no se dio lo que uno esperaba, pero, era lo que nos tocaba correr en aquella oportunidad, Reina del Mambo, lo hoy trabajó muy bien, aprontó la milla en 1.42, la vuelta parando lo hice en 1.57, llegaba muy bien, pero, lástima que se cansó a poco del disco, ¿no? Pero sí, corrió muy bien, vamos a ver cómo va, a ver si la podemos correr la siguiente carrera. En el caso de Almazud, que es un caballito que, sí, llegó con, llegó bien a la carrera, pero, no se dio como, el resultado que se esperaba, pero, vamos a ver cómo va, ¿no? Y, en el tema de Alboroto, Alboroto es un caballo que, tuvo mala suerte en la carrera, tuvo tropiezos, creo que si no tuviese corrido un poco más libre, no tuviera esos tropiezos, hubiese tenido mejor suerte, ¿no? Hablando de suerte, este viernes, se proyecta 30.000 soles, en la jugada de la cuádruple, reiteramos, iniciará, en lo que será, la cuarta, previsto, a las 3 de la tarde, un lote, bastante parejo, es el Handicap, sobre distancia de 1.300 metros, Guas, viene de ganar, en brillante forma, siendo, una de las primeras victorias, de este aprendiz, Roy Melgarejo, que lo tuvimos en la tarde de ayer, y, anunciaba que este ejemplar puede repetir, bastante tesonero, todas las peleas, este que entrena Agustín Vázquez, irreverente, es otro candidato, siempre amenaza, este que entrena David Valdivia, se presenta, de Juan, en su última, con algunos tropiezos, y Danielillo, que, en esta ocasión, acuden, usarán el descargo, del aprendiz, Saldaña, ¿cómo ves esta competencia, iniciando la tarde, John? Bueno, es una carrera bastante pareja, las que son normalmente, en Handicam, más aún, en la curva, pero, en esta oportunidad, me gusta mucho, irreverente, creo yo, que es un caballo, que, viene a correr el sábado, lo he hecho muy bien, viene a entrar tercero, de publicición, ahora, en esta oportunidad, creo que, puede ser el ganador, me gusta como para ganador, este caballo. Del resto de los rivales, ¿cuáles pueden completar la fórmula, en esta que inicia la cuadro, Playon? Bueno, como rival, le veo a la Chichita, es una yegua que, que no lo hace mal, en la distancia, tiene un placer de Niner Conti, que es un buen caballo, anda, creo que ha ganado tres veces, consecutivas, y creo que la Chichita, es la rival indicada, en esta oportunidad, Abraham. Esos dos, serían la fórmula, o crees que se puede completar, con otro más? No, no hay que dejar de lado a Walsh, es un buen caballo, si bien es cierto, viene de correr el martes, la carrera está muy encima, para, pero yo creo que lo puede hacer muy bien, este Walsh, no es un caballo para dejar de lado, aparte va con un aprendiz, aprovechado, que está haciendo las cosas correctas, creemos que, que Walsh puede estar ahí, en la pelea también. ¿Algún otro ejemplar? Es pareja, sin duda, es esta que abre el pronóstico. Sí, bastante pareja, pero yo creo que esos tres caballos, están definiendo la carrera. Ya, si tuvieras que elegir, un cierre, en esta competencia, ¿crees que lo hay, o hay que multiplicar de todas, todas abriendo el programa? No, yo creo que, así como se da el programa, la distancia, creo que irreverente, debe estar siendo el cierre, creo yo, en esta oportunidad. Es un caballo que lo hace bien, Mena ya lo comprende a la perfección, creemos que, en esta distancia, le debe caer muy bien. Un caballo, de campaña irregular, a veces corre bien, otras veces fracasa, entendemos que tiene problemas, de sangramiento, pero ya el aprendiz, Ronald Mena, le tomó la mano, estuvo allí, amagando en los metros finales, y, en atención, a que esos rivales, vienen de correr, este martes, él corrió el sábado, es decir, más días de descanso, es la base, la ejemplar, para abrir el programa, que recomienda, John Cano Gamboa, en la cuádruple, el número 5, irreverente. Pasamos a lo que será, la quinta, sobre mil metros, en el Gras, en el Césped, un lote, también, de fuerzas parejas, ¿cómo ves, el planteamiento, en lo que será, esta, sobre la recta, de Monterrico? En esta carrera, o sea, que la carrera de mil metros, en la pista de Césped, son muy complicadas, son muy parejas, todos se ganan por poco, pero en esta oportunidad, me gusta y crean, por el momento que está pasando, aparte, en esta distancia, en esta pista, tiene un placer de Stromboli, que es un caballo, que es muy bueno, este caballo de Castañeta, creemos que en esta oportunidad, y crean, puede ser el ganador. ¿Cuáles completarían, la fórmula, en esta segunda de la cuádruple? Se asoma, por ejemplo, Gail, la número 6, esta Tordilla, retorna, a la pista de Césped, solamente la corrió, pero en un clásico, detrás de Rey del Monte, y compañía, evidentemente, muy superior, a las fuerzas, que reúne esta agrupación, se asoma también, la chance, de Santa Catalina, la número 11, la que conduce, Jorge Llarza, una victoria, y la obtuvo, en esta superficie, en el pasto, Jorge Llarza, la galopa, tiene allí conexión, con el ejemplar, y la colocación, la favorece ampliamente, ¿crees que son las llamadas a decidir, o hay otra que puede romper allí la fórmula, y colocar buenos dividendos? Creo que son las llamadas a definir con Icrán, pero en esta oportunidad, creo que Santa Catalina, está para mejores cosas, le tocó un buen cajón, librecita, por fuera, va con Jorge Llarza, que la comprende a la perfección, creemos que Santa Catalina, debe ser la rival precisa de Icrán, hasta puede, puede ganar la carrera, tiene un buen cajón. Así que, allí tienen, simplificado la selección, en esta, quinta competencia, del programa. Pasamos a la penúltima, un lote también, sobre el pasto, un lote, bajo de la tabla del handicap, ¿cómo la ve, John Cano Gamboa? Es una carrera también, bastante pareja, pero, me quedo con Pinky Prince, por conocer, conocedora de la distancia, de esta pista, va con, en esta oportunidad, con Juan Eugenio Enrique, que es un yoke, que es muy buen jinete, creemos que Pinky Prince, ahora, en esta oportunidad, enfrentando un lote reducido, puede estar siendo la vencedora, en esta oportunidad. Estrón Temper, lo vimos galopar una vuelta, con Ángel Menéndez, un caballo que, en la recta, se agarra bien, muestra, una atropellada corta, a veces corre en velocidad, y, ampliamente favorecido, al ir afuera, de sus rivales, es indescartable, en lo que puede ser, esta penúltima de la jornada, ¿no es así, John Cano? Yo creo que los dos, deben estar definiendo, Strong Temper, y Pinky Prince, pero hay un caballito, que no hay que dejar de lado, para acompañar, ahí en la jugada, que es, señor Vasco, que es un caballo, que también, no anda lejos, es conocedor de la pista, va con, jinete de confianza, que como es llevara, creemos que el señor Vasco, puede estar ahí, metido en la pelea también. Señor Vasco, un caballo, bastante ligero, bastante rápido, domina el grupo, desde las primeras de cambio, y particularmente, a este, Joaquín Nilton Guevara, se le da, con estos ejemplares, que corren en velocidad, y, usualmente, suele golpear, así que, atentos, con este entrenado, por David Valdivia. Llegamos a la del cierre, son productos, no ganadores, sobre 1800 metros, lo que complica, el panorama, algunos agradecen, la distancia, otros, muestran, ciertas carencias, pero, llegó la hora, de buscar, ese cierre, esa oportunidad, de ir, con dinero a la casa, buscando el acierto, en la última, del programa. Creemos que, en esta carrera, es la más difícil, de todas, en esta oportunidad, pero, me quedo con Guster, por lo exhibido, en su anterior, llegó tercero, de Master Calaf, que es un caballo, que lo hizo muy bien, le agradó la distancia, creemos que Guster, en aquella oportunidad, puede tener, planteamiento favorito, y puede ser el vencedor. Como rival, me gusta Arsénico, es un caballo, que no lo hace mal, de Soribel, fue por primera vez, al Pasto, en esta distancia, y lo hizo bien, llegando tercero, de Tacalit, no muy lejos, a cuatro cuerpos, creemos que, puede ser el rival preciso. Después, dejamos a, a Tapir, que es un caballito, que no lo hace muy mal, es este, nieto de que se, en esta distancia, lo debe hacer, le debe caer, como anillo al dedo, a este caballo, lo puede hacer muy bien, este Tapir. Entonces, esos serían, los que, acompañan la fórmula, ahí está, Guster, el de Alfonso Várez, que, muestra ligereza, un lote que, carece de esa característica, en esta oportunidad. Sí, puede tener planteamientos favorables, como te digo, y, también, no hay que dejar de lado a Palio, está mejorando paulatinamente, creemos que ese caballito, también puede estar metido en la pelea, pero, como se da la carrera, viendo unos caballos, tan, tan rápidos, creemos que, Guster puede ser, es un caballo que puede tener planteamientos favorables. Bueno, como hemos analizado, la fórmula de esta cuádruple, luce un tanto pareja, de múltiples opciones, reiteramos, ¿cuál puede ser ese cierre ganador, buscando el acierto, John Cano? Creo que, de las cuatro carreras, me quedaría con irreverente, es un caballo, que puede ser el cierre de la cuádruple. Irreverente, en lo que será, la cuarta del programa, el número cinco, este que entrena, David Valdivia. Vamos a aprovechar, en torno a los compromisos de Martín Chuan, por supuesto, eres su agente, la gente siempre está pendiente, a los compromisos, que pueden, allí, cruzar el disco de ganancias, ¿cuáles serían los que, los aficionados deben estar pendientes, para buscar multiplicar el dinero, este fin de semana? Sí, Martín, gracias a Dios, siempre tiene compromisos, muy buenos compromisos para la semana, me gusta mucho el especialista, es un caballo, que en esta distancia lo hace bien, viene correr el clásico, enfrentar a un mejor lote, creemos que debe ser, debe estar ganando el especialista. Después, es una yegua, Centain, también es una yegua que reapareció, llegó tercera, estando ahí metida en la carrera, en esta oportunidad está mejor, creemos que puede ser la ganadora también Centain. Centain, la hermana de Juliana, que verá acción, el día martes. Gracias, John Cano, por aceptar nuestra invitación, de antemano deseándote mucha suerte, que tengas un resto de temporada, bastante productiva, para el bienestar propio de tu familia. Muchas gracias, Abraham, gracias por la invitación, estamos acá, cuando deseas invitarnos, y muchas gracias por todo. Bueno, hasta aquí esta secuencia informativa, de Conexión Hípica, la invitación, es conectarse a la jugada, este viernes, un atractivo, proyectado de 30 mil soles, en la jugada de la cuádruple, y por supuesto, mañana vendremos, con la información, del fin de semana, con los protagonistas, todo el movimiento, la secuencia de pista, por supuesto, por acá, por Monterrico TV, una feliz noche para todos. ¡Gracias!